Hola amigos, una vez más Juan Carlos Salinas por aquí. Hoy os traigo esta información expuesta por José Ángel Pedraza en Hora Información. El próximo objetivo en la escalada que está protagonizando desde el principio del verano el precio del oro son los 1.600 dólares la onza, después de que se haya superado la barrera de los 1.500 que no se alcanzaba desde hacía 6 años. Los analistas coinciden en atribuir a la inestabilidad internacional este impulso al precio del metal, una inestabilidad que se espera que continúe. La próxima parada en la subida del precio del oro serán los 1.600 dólares la onza, según los analistas consultados por Kitco News, que coinciden en atribuir el rally alcista del metal a la interrupción de las negociaciones entre China y los Estados Unidos, a la desaceleración del crecimiento económico global y a la adopción de una política monetaria más moderada por parte de la Reserva Federal estadounidense. El precio spot del oro subió por encima de los 1.540 dólares la onza durante la sesión del pasado 24 de septiembre, mientras que el fixing de Londres marcaba los 1.520,65 dólares la onza al cierre de la sesión de la London Bullion Market Association, el EBMA. Unos niveles en los que influyó el discurso pronunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el mismo día 24, en la sede de las Naciones Unidas, en la que aseguró que el futuro no pertenece a los globalistas, sino a los patriotas. Sus ácidas referencias hacia los países con los que mantiene disputas políticas y comerciales, en especial China e Irán, provocaron una caída de la bolsa estadounidense, del índice de dólar y del petróleo, lo que a su vez despertó nuevamente el interés de los inversores por el oro como activo refugio. En oponión de los analistas de TD, Telsegurities y Scotia Bank, el siguiente nivel al que va a optar el precio del oro son los 1.600 dólares la onza. En un informe publicado el 22 de septiembre, Mark Millick, responsable de estrategia global de TD Securities, aseguraba que tras una breve pausa, el precio del oro seguirá escalando hasta superar los 1.600 dólares, ya que la debilidad mostrada por Europa y China va a obligar a la Reserva Federal a moderar aún más su política monetaria. De hecho, los analistas aseguran que existe un 64,1% de posibilidades de que la FED recorte otros 0,25% los tipos de interés el próximo mes de octubre, lo que permitirá de configurar un escenario decididamente alcista para el oro. Por su parte, Nicky Shields, estratega de Commodity de Scotia Bank, apunta que la escalada de tensión geopolítica contribuye a un factor estructural que va a propiciar que el precio del oro ascienda hasta los 1.600 dólares la onza. No hay que perder de vista tampoco otro factor que, según los analistas, va a contribuir a que continúe la escalada de oro, como es el inicio del proceso de impeachment del presidente Donald Trump, un proceso que previsiblemente no afrodará en su paso por el Senado, debido a la mayoría que aún mantienen los republicanos. Se necesita la aprobación de dos tercios de la Cámara para destituir al presidente, pero que inevitablemente marcará las próximas elecciones presidenciales de 2020. Sin duda, una muy buena información para los que agarramos en oro y de este modo protegemos nuestro patrimonio. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.